A dos meses de que su cónyuge le arrebatara la vida a punto de golpes en la comunidad de Huehuete, el 25 de diciembre del año pasado, familiares de Belinda Alvarado aún no se dan por vencidos y siguen gritando por justicia y una condena de cadena perpetua para el supuesto femicida. Hace algunos días se desarrolló la audiencia inicial en contra del supuesto responsable del crimen, Pedro Joaquín González, quien no estuvo presente físicamente en la sala de audiencia especializada en violencia del complejo judicial de Carazo. Según Doña María Alvarado, hermana mayor de la víctima, quien asistió por parte de la familia, la única explicación que les dieron es que no habían llevado al acusado por el brote de COVID-19 que atraviesa el país. Alvarado también agregó que a la audiencia se presentaron 11 personas como testigos, entre ellos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, agentes del área de investigación de la Policía Nacional, entre otros. Según los familiares de la AUCISA, existe cierta desconfianza y temor por la manera de cómo se ha estado llevando el proceso judicial, ya que hasta la fecha no se les ha permitido un abogado privado, siendo la Fiscalía la que está al frente de todo el proceso. Otra de las anomalías que mantienen en zozobra a la familia de la víctima es la falta de documentos que hasta la fecha el Ministerio Público no les ha brindado, ya que esta audiencia se había suspendido y no sabían ni por qué. Familiares, amigos y vecinos hacen un llamado de urgencia a todos los organismos defensores de las mujeres a que se hagan presentes y los acuerpen en el proceso. Además, piden ayuda para que se haga justicia, ya que temen que el femicidio de Belinda Alvarado quede en total impunidad. Marcos Medina, Noticias 12.